Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa de este primer jueves primaveral, que también es de agradecer. Empezamos comentando los expedientes que se han aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos ha sido acordar la adhesión de la Junta de Castilla y León al compartimento de facilidad financiera para acceder a 218,24 millones y con ello hacer frente a las necesidades de liquidez del segundo trimestre de este año. Estamos hablando de un resultado que sale de sumar 139,51 millones de euros destinado a las amortizaciones de deuda que se producen entre abril y junio, 60,26 millones de euros correspondientes a la cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio y 18,47 millones de euros que supone un trimestre de la cuota anual reservada a devolver liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Por lo tanto, nos adheriremos a este objetivo, a este instrumento en lo que corresponde a las amortizaciones para este año. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación. El primero de ellos para aprobar la financiación con 7,5 millones de euros para rebajar las tarifas del transporte público de viajeros por carretera en Ávila y Segovia a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un convenio con una duración de cuatro años hasta el 2021, por lo tanto, en el que la Junta de Castilla y León aporta el 82% del convenio, estos 7,5 millones de euros. Es importante tener en cuenta que con esto lo que conseguimos es que personas que normalmente trabajan o estudian en Madrid se queden a vivir en Segovia o en Ávila. Estamos hablando de reducciones y ahorros medios superiores a mil euros por usuario al año, gracias a este convenio en el que, como digo, se reducen hasta un 80%, más de un 80% algunas de las tarifas. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido la aprobación de la firma de un convenio con la Diputación de Salamanca para la eliminación de las 61 escombreras que tienen los diferentes municipios de la provincia. En este caso, 383.000 euros aportados por la Junta a un importe total de 1,5 millones de euros del convenio. Y el tercero de los expedientes es para aprobar la inversión de 8.000 euros en el acondicionamiento del albergue municipal de Hospital de Órbigo en León, una subvención directa al Ayuntamiento de la localidad leonesa. El consejero de Empleo, la Consejería de Empleo ha presentado dos expedientes, el primero de ellos para destinar 1.825.998 euros a la integración laboral de inmigrantes y emigrantes, orientación de trabajadores ocupados y la difusión de la segunda estrategia integrada de empleo. Estamos hablando de apoyar el empleo en personas que están de alta en la seguridad social, en nuestra comunidad autónoma y son extranjeras. En este momento, 50.300 afiliados extranjeros a la seguridad social que pueden recibir alguno de los tres programas que en materia de empleo se financian a través de este 1.800.000 euros. El segundo de los expedientes es para aprobar una subvención de 45.500 euros y mejorar la empleabilidad de 60 jóvenes del colectivo gitano a través de la Fundación Secretariado Gitano en la provincia de Zamora. La Consejería de Educación ha presentado un expediente para subvencionar a las diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid y financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. 860.000 euros, 200.000 de ellos a la diputación de Salamanca, 150.000 a la de Burgos y Valladolid, respectivamente, y 120.000 a las de Ávila, Palencia y Soria, para, como digo, mantener y mejorar las instalaciones de los edificios escolares. 40% diputación, 40%, Junta de Castilla y León y 20% el ayuntamiento de la localidad. Recordarán que lo correspondiente a las provincias de Zamora y León lo trajimos en un expediente hace unas semanas. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para mejorar el servicio de anatomía patológica del complejo hospitalario de Ávila. 1.184.832 euros para suministrar durante tres años el material necesario y adquirir reactivos calibradores y actualizar el equipamiento actual en la toma de muestras. 70.000 pruebas anuales son las que se realizan por el Hospital de Ávila con esta financiación. El segundo y el tercero son expedientes vinculados a la inversión en investigación en el sistema sanitario. El primero, por el que se asigna una subvención de 565.144 euros al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con sede en Soria, para la gestión de proyectos de investigación y el funcionamiento correcto de este centro. Y el segundo, para apoyar con 807.308 euros la labor del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, un centro investigador de gran importancia. De hecho, hay 58 grupos de investigación en este momento en el centro, más de 600 investigadores clínicos en su mayoría y que trabaja con un presupuesto superior a los 6 millones de euros, gracias a que tiene la acreditación del Instituto de Salud Carlos III y puede acceder a fondos en concurrencia competitiva de proyectos tanto nacionales como europeos. El último de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar el suministro sanitario para complejos en Palencia y Salamanca, los complejos asistenciales de Palencia y Salamanca. Estamos hablando de un millón y medio de euros 228.617 para el servicio de transporte, manutención, lencería y mercancías entre los centros dependientes del Complejo Asistencial Universitario de Palencia durante dos años y 1.298.178 euros para el suministro con destino al servicio de cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación el destino de una subvención de 60.000 euros a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez para fomentar la lectura entre los jóvenes e impulsar el libro electrónico. Estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, estamos a su entera disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Sí, buenos días. Yo quería saber qué valoración hace la Junta del anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno de una convocatoria inminente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el modelo de financiación autonómica. Hombre, el que se constituya el Consejo, sobre todo el que se debata el modelo de financiación autonómica, no puede ser considerado más que positivo por la Junta de Castilla y León. Llevamos tiempo demandando que haya un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia de fondos dentro del modelo a Castilla y León, para poder cubrir al menos lo que son nuestras prioridades, el atender a las personas allí donde viven, los servicios básicos esenciales. Por lo tanto, positiva esta asignación, esta apreciación del presidente del Gobierno. Realmente, lo que esperamos es que haya documentación previa, lógicamente, para poder evaluarla con tiempo, antes del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hemos recibido convocatoria aún, como es lógico. El anuncio fue ayer, anuncio positivo. Que se empiece a hablar del modelo de financiación autonómica. Entendemos que, en el menor plazo posible, recibiremos la documentación para poderla analizar con carácter previo a este consejo. ¿No le importaría llegar a alianzas, como ha dicho el señor Lambán, con otras comunidades de otro signo político, para dar prioridad a las necesidades de Castilla y León? Llegar a alianzas… Venimos trabajando con varias comunidades autónomas, precisamente en este sentido, de todos los colores políticos. Cuando se trata de atender a los ciudadanos no debe haber color político. Lo que debe haber es un sistema que permita la suficiencia financiera para que todos atendamos a nuestros ciudadanos en sus necesidades y todos tengamos la misma previsión presupuestaria y, por lo tanto, podamos destinar los fondos suficientes y cubrir los servicios básicos esenciales. En Castilla y León creo que hemos dado buena muestra de tener capacidad de llegar a acuerdos con comunidades autónomas de cualquier signo político para todo lo que son asuntos que interesan a nuestros ciudadanos. ¿Ve posible que, aunque se reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pueda cerrar un acuerdo sin constituir un Gobierno en Cataluña? Bueno, realmente los plazos para que haya Gobierno en Cataluña se van acortando. Creo que lo importante sería poder tener… Que Cataluña pueda tener un Gobierno cuanto antes y pueda ser estable, pero ahí no podemos incidir. Realmente está en otras manos. El que se vaya avanzando en materia del modelo de financiación creo que es muy importante también. No se va a llegar a un acuerdo en la primera reunión. Vamos a pensar que, con que se convoque el Consejo y se empiece a hablar, ya se va a aprobar el modelo de financiación. No es un tema tan sencillo como eso, pero es cierto que, en paralelo, se debe abordar el Gobierno catalán. Veremos en qué deparan todo este movimiento que tienen los grupos políticos en Cataluña. Sí, ha habido una denuncia por parte de una familia con un niño menor de 18 o 9 años en Salamanca porque no le llega un tratamiento para cubrir una atrofia muscular que tiene. Es una enfermedad rara. Y denuncian que Castilla y León es la única comunidad autónoma que no financia este tratamiento. Bueno, realmente lo primero que le quiero decir es que la Junta de Castilla y León nunca niega un medicamento, cueste lo que cueste, siempre que sea eficaz y siempre que lo prescriban los profesionales, como no puede ser de otro modo. En este caso se trata de un medicamento y de una prescripción que está en manos de pediatras y de la Comisión de Farmacia del Hospital, no de la Junta de Castilla y León. Son ellos los que deciden. Pero es cierto que es un medicamento sobre el que la propia Agencia Española del Medicamento en 2017 ha establecido que no está demostrada su eficacia. Esto ha derivado en que, precisamente, a nivel nacional, desde el Sistema Nacional de Salud, se ha decidido no financiarlo y, por otro lado, no se comercializa tampoco en España. Pero esto no es impedimento. Insisto, si los profesionales determinan que el medicamento puede resolver y puede mejorar la situación y ellos lo prescriben, sin ningún problema la Junta atenderá el coste que sea, el que corresponda. Yo le quería pedir explicaciones ante la denuncia del Partido Socialista en torno al máster de Pablo Casado y la denuncia que hacía el PSOE de que la Junta habría financiado ese máster que realizó en Arabaca y que, al parecer, según el PSOE, se financió por parte de la Junta. Si es cierto o no es cierto, ¿qué tiene que decir al respecto? Es absolutamente falso. La Junta de Castilla y León no ha financiado absolutamente nada del curso de Pablo Casado. No ha habido ningún tipo de financiación al curso que ha realizado Pablo Casado. La Junta de Castilla y León lo que financia es la formación de sus propios empleados, como no puede ser de otro modo porque es su obligación. Porque la Junta de Castilla y León colabora con muchísimas entidades a la hora de dar formación a sus profesionales y colabora con todas las universidades públicas, colabora con entidades estatales como el INAP, colabora con la UNED, con la Universidad Carlos III, con la Universidad de Navarra, colabora con todas aquellas entidades que realmente pueden ofertar una formación especializada y desde el ámbito de especialización se considera necesario. Y más ni menos, pero desde luego, y fundamentalmente con las universidades públicas, como no puede ser de otro modo, más que con el resto, pero desde luego siempre al personal de la Administración pública. Nunca se ha financiado y no se ha puesto un euro para el curso y la formación que ha recibido Pablo Casado, desde luego. En ese curso hubo formación de trabajadores de la Junta de Castilla y León o de la Administración Regional. Es que a lo mejor se financió ese curso porque había trabajadores… Efectivamente, había personal de la Administración pública, había tres personas de la Administración pública que han hecho ese curso en alguna ocasión. Por lo tanto, lo importante yo creo que es dejar claro que lo que hace la Junta de Castilla y León es financiar la formación de sus empleados. Y además lo hace fundamentalmente con las universidades públicas, pero buscando el curso de la Administración pública, donde realmente hay una formación más adecuada. Es que la formación del personal, lógicamente, fundamentalmente, además del personal sanitario, del personal educativo, es muy voluminosa. La ECLAP presta también formación a los funcionarios, al personal público. La formación ordinaria y formación especializada, como corresponde. Pues no sé, era un curso de cuarenta horas, me parece. O sea, que tampoco sería gran cantidad lo que correspondiera. Pero estamos hablando de la formación ordinaria, no de nada extraordinario. Es verdad que en el año 2010 incluso hubo un acuerdo con el IES para hacer algún tipo de formación, que no llegó a efecto por determinadas circunstancias, pero ni siquiera conllevaba financiación. Simplemente compartir información, poner alumnos, ofertar si hacía falta. Pero no hay financiación asociada siquiera al convenio con el IES. ¿Y esas tres personas que hicieron la formación, que son funcionarios normales? Sí, 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 personal. No, no, personal de la Administración, personal que está trabajando en la Administración, técnicos, personal técnico. Técnico de categorías superiores, lógicamente. La Diputación de León ha acordado instar al Gobierno central para que haga una moratoria del decreto que afecta a todo el tema de los secretarios de las juntas vecinales. Ellos consideran que ese decreto puede hacer peligrar la labor de estas juntas. Incluso una de ellas sería todo el tema de la tramitación de la PAC. Y piden que se demore la entrada en vigor de ese decreto. Yo no sé si la Junta va también a apoyar esa petición, que se realiza desde la Diputación de León, o hacer algún otro tipo de actuación para que las juntas vecinales puedan seguir trabajando, porque ellos creen que los secretarios van a desaparecer de las juntas, de ese organismo. Mire, desde luego creo que la Junta de Castilla y León ha sido la primera que planteó el que no se aprobara la ley Montoro, que es de lo que estamos hablando. Este es un decreto que desarrolla, precisamente, uno de los pocos artículos que ha seguido vivo de esa ley, porque creo que el Tribunal Constitucional determinó que la mayor parte no era aplicable porque no era constitucional. Por lo tanto, estamos hablando de un decreto de desarrollo de una norma que, desde el primer momento y por acuerdo de la comunidad autónoma, se planteó a todos los grupos políticos en las Cortes Nacionales, en el Parlamento Nacional, que se votara en contra. Es decir, que se instó desde el primer momento a que esa ley no hubiera la luz. En este momento, desde luego, no estamos de acuerdo para nada con esta regulación, con la obligación de que se plantee que haya secretarios en las juntas vecinales. Claro, es que estamos hablando de 2.200 entidades locales menores. Estamos hablando, y no me extraña que la Diputación de León sea la que ha alzado la voz, porque tiene 1.200 juntas vecinales. Desde Madrid no se puede plantear este tipo de cuestiones. Las entidades locales menores están en el territorio. No se puede plantear esta regulación sin tener en cuenta que España es mucho más que atocha. Hay que pensar en lo que se mueve en el territorio y en las posibilidades que hay en el territorio, y, sobre todo, que lo que está funcionando se deje funcionar. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.